Datos en un minuto de Sasori Nació un 8 de noviembre, al igual que Kichimoto, su signo es escorpión Sasori protagonizó la pelea más larga en toda la serie, ya que fueron 9 episodios y casi 3 horas y media de batalla Con una altura de 1 metro, 64 centímetros, es el Akatsuki más chiquito Según la abuela Chiyo, Sasori pudo haber esquivado su último ataque, pero se cree que en realidad quería morir Las marionetas fabricadas por Sasori tienen un logo de escorpión, es el único que ha convertido humanos en marionetas Y la primera marioneta humana a nacer fue la de su amigo El nombre Sasori significa escorpión, los padres de Sasori fueron asesinados por el padre de Kakashi También tuvo dos marionetas que poseían el Sharingan, pero hasta el momento se desconoce por completo como consiguió sus cuerpos Vaya dato perturbador Sasori comenzó a los 5 años a fabricar marionetas, y las primeras en nacer fueron las de sus padres La marioneta favorita de Sasori es la del tercer Kasekage La frase, no me gusta esperar ni hacer esperar a nadie, proviene de su trauma, ya que pasó mucho tiempo esperando a sus padres A día de hoy sigue con traumas Fue el primer Akatsuki en morir en la serie, y murió con solo 35 años Sasori es revivido en el Edo Tensei con su verdadero cuerpo Deidara y Sasori murieron siendo parte de su arte Su voz fue realizada por Takahiro Sakurai, y es conocido por ser su guru en Jujutsu Kaisen Y Tomioka en Kimetsu no Yaiba, mientras que en su doblaje latino fue realizado por Alejandro Orozco Conocido por Seruso en One Piece, y Senku en Dr. Stone ¡Suscríbete al canal!